¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Díselo! ¡Díselo! ¿Cómo es, Orlando? ¿Cómo es, para que haya inmortalizado? ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No! ¡Aleluya! 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 ¡Ey! 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 ¡Grabate, grabate! ¡Domita! ¡Oh, my God! ¡Claro! ¡Ey, Pedro! ¡Ey! 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 Hoy es un día de victoria 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 ¡Hacía de noivos! ¡Dultores, tenemos la salvación! ¡Y aquellaters media es de él! Hoy es un día de victoria ¡Hacía de novia! ¡Que nos hagan! ¡Que nos hagan! ¡Vamos, vamos, no! ¡Que nos hagan! ¡Hacía de novia! ¡Eh! 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 ¡Ato! ¡Eh! 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 ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! 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 ¡Wow!